El motivo de esta convocatoria a conferencia de prensa es el asunto de cumplimiento de la orden de aprehensión contra la señora Néstora Salgado García y el resultado de los canjeos practicados en distintos puntos. El gobierno de Guerrero tiene como uno de sus objetivos el proteger a sus ciudadanos, trabajar para crear condiciones de tranquilidad, de convivencia pacífica y de desarrollo, para lograrlo es preciso que todos, absolutamente todos, nos apeguemos a las leyes. Ningún individuo o grupo puede imponer sus métodos o hacer imperar sus criterios para aplicar justicia. Preservar el Estado de Derecho es tarea de todo gobierno. El respeto a las instituciones creadas por el Estado mexicano es imperativo. Por ello, el compromiso es hacer valer la ley ante quien es la quebrante. Ante ello, el miércoles 21 de agosto, en un operativo realizado por instituciones federales y estatales, en el cual se respetaron los derechos humanos, sin necesidad de utilizar vala alguna, sin heridos, se logró cumplimentar la orden de aprehensión contra la señora Néstora Salgado García, probable responsable del delito de secuestro agravado, 42 personas presentadas y 17 personas probable responsable. Cedo la palabra al Procurador General de Justicia del Estado, el licenciado Iñaki Blanco Cabrera, para dar más detalles sobre este asunto. Buenos días a todos, bienvenidos. El gobierno del Estado de Guerrero comunica, derivado de diversas denuncias interpuestas por familiares de personas que fueron víctimas de secuestro, la Procuraduría General de Justicia del Estado, se abocó a realizar las investigaciones correspondientes. Es importante hacerlo claro que, como resultado del trabajo ministerial, la Procuraduría General de Justicia del Estado, se allegó de elementos de prueba respecto a los coales responsables, en base a lo cual, se procedió a realizar la correspondiente conciliación, logrando obtener el libramiento de diferentes mandamientos judiciales de aprehensión por parte de las autoridades jurisdiccionales en el Estado. Cabe precisar que, a solicitud de la gente del Ministerio Público, se requirió y obtuvo un orden de carteo para diversos domicilios, la cual se desarrolló ayer. En este tenor, y mediante un operativo conjunto, en el que participó personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ministerial, fericial y policial, así como el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se capturó entre otros probables responsables a la señora Néstora Salgado García, quien al momento se encuentra a disposición de las autoridades jurisdiccionales a efecto de que brinda la declaración preparatoria y se determine su situación jurídica dentro del término constitucional. Como resultado del operativo conjunto, se puso a disposición del representante social a un total de 59 personas, como a continuación se enlista. Por cuanto a la Comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, 39 presentados y 13 probables responsables. Por cuanto a Tlautaquitepec, municipio de Guamustitlán, Guerrero, 3 presentados, entre ellos el Síndico Municipal de Olinalá, así como 4 probables responsables. Respecto a los probables responsables, el Fiscal Investigador inició las indagatorias correspondientes a efecto de que dentro del término legal se determine su situación jurídica. La Procuraduría General de Justicia del Estado exhorta a quienes tengan conocimiento e información de algún delito para que denuncien ante la autoridad ministerial y se dé estricto cumplimiento a la ley. El Gobierno del Estado reitera su compromiso por mantener la paz y el respeto al Estado de Derecho que rige nuestra entidad, asegurando la tranquilidad de la sociedad guerrerense, además de reconocer el apoyo y coordinación de las instancias de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública y procuración de justicia, especialmente a las Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.